Luis Videgaray declaró que México seguirá trabajando por la vía diplomática para que sean los venezolanos quienes, de manera autónoma y soberana, decidan su forma de gobierno por la vía de la democracia. En el marco de la cumbre del G20 en Argentina, el canciller de México confirmó que los países que conforman el Grupo de Lima, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, difundieron un comunicado conjunto en el que confirman que no reconocen la legitimidad del proceso electoral presidencial desarrollado en Venezuela. Además, reducirán el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela en sus respectivos países para expresar sus protestas. En conferencia de prensa, Videgaray dijo que este mismo lunes llamará a consultas a la embajadora de México en Venezuela, Eréndira Paz Campos, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ha enviado una alerta a todos los participantes del sistema financiero mexicano para que valoren abstenerse de participar en operaciones que deban ser sometidas al voto de la Asamblea Nacional Venezolana. Y en una declaración conjunta, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y América, Pazismi y Ambrose Dell. Nicolás Maduro, al considerar que los comicios del domingo 20 de mayo en Venezuela no fueron legítimos. ic.twitter.com barra 7y3stwkt1lysrmexico.arrobaesre barra baja mxmey21.2018 El canciller mexicano dijo que los países de Grupo de Lima lamentan profundamente esta situación y ven con preocupación el desmantelamiento de la democracia como una forma representativa del gobierno en el continente, así como las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En Venezuela, como ya lo ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Videgaray afirmó que el gobierno de México seguirá trabajando por la vía diplomática, haciendo sus mejores esfuerzos para que los venezolanos decidan de manera autónoma su forma de gobierno, por la vía democrática. Dijo que la solución debe ser pacífica y también debe permitir que se atienda la grave crisis humanitaria y sanitaria en territorio venezolano, https2.barra barra twitter.com barra esre barra baja mx barra status barra 9 9 8 6 0 3 8 7 3 0 5 1 9 5 5 2 0 1 También lee, elección de Venezuela fue una farsa, dice Mike Pensee con información de foro TVMLV.